Oficio Divino Laudes de la Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María Invitatorio Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de la visitación de María Virgen. Himno La Virgen Santa, grávida del Verbo, en alas del Espíritu camina. La Madre que llevaba la palabra, de amor movida, sale de visita. Y sienten las montañas silenciosas y el mundo entero en sus entrañas vivas, que al paso de la Virgen ha llegado el anunciado gozo del Mesías. Alborozado Juan por su Señor, en el seno feliz se regocija, y por nosotros rinde el homenaje, y al Hijo Santo da la bienvenida. Bendito en la morada sempiterna, aquel que tú llevaste peregrina, aquel que, con el Padre y el Espíritu, al bendecirte a ti, nos bendecía. Amén. Salmodia Salmo 62 El alma sedienta de Dios Antífona Se levantó María, y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Se levantó María, y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Cántico del profeta Daniel Toda la creación alabe al Señor Antífona Así que Isabel oyó el saludo de María. Su criatura saltó de gozo en su seno, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor, bendecida al Señor Cielos, bendecida al Señor Aguas del espacio, bendecida al Señor Ejércitos del Señor, bendecida al Señor Sol y luna, bendecida al Señor Astros del cielo, bendecida al Señor Lluvia y rocío, bendecida al Señor Vientos todos, bendecida al Señor Fuego y calor, bendecida al Señor Fríos y heladas, bendecida al Señor Rocíos y nevadas, bendecida al Señor Témpanos y hielos, bendecida al Señor Escarchas y nieves, bendecida al Señor Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Cetáceos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Almas y espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Ensalzémoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Antífona Así que Isabel oyó el saludo de María Su criatura saltó de gozo en su seno Y ella quedó llena del Espíritu Santo Salmo 149 Alegría de los Santos Antífona Dichosa tú, María, que has creído Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá Cantada al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Dichosa tú, María, que has creído Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá Lectura breve Sabréis que estoy en medio de Israel Yo, el Señor Dios vuestro El único Mi pueblo no será confundido jamás Después de eso Derramaré mi espíritu sobre toda carne Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Responsorio breve El Señor la eligió y la predestinó El Señor la eligió y la predestinó La hizo morar en su templo santo Y la predestinó Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor la eligió y la predestinó Cántico evangélico El Mesías y su precursor Antífona Así que Isabel oyó el saludo de María En alta voz exclamó ¿Cómo he merecido yo que la madre de mi Señor venga a mi casa? Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Antífona Así que Isabel oyó el saludo de María En alta voz exclamó ¿Cómo he merecido yo que la madre de mi Señor Venga a mi casa? Preces Elevemos nuestras súplicas al Salvador Que quiso nacer de María Virgen Y digámosle Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Sol de justicia A quien María Virgen precedía Cual aurora luciente Haz que vivamos siempre iluminados Por la claridad de tu presencia Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Salvador del mundo Tú que con la eficacia de tu redención Preservaste a tu Madre de toda mancha de pecado Líbranos también a nosotros De toda culpa Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Redentor nuestro Tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María Tabernáculo purísimo de tu presencia Y Sagrario del Espíritu Santo Haz también de nosotros Templos de tu Espíritu Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Rey de Reyes Que elevaste contigo a tu Madre en cuerpo y alma al cielo Haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Intenciones particulares Que tu Santa Madre Señor Interceda por nosotros Según el mandato del Señor Digamos confiadamente Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Tú que cuando María llevaba en su seno a tu Hijo Le inspiraste que visitara a su prima Santa Isabel Haz que nosotros seamos siempre dóciles A las inspiraciones de tu Espíritu Para que con María Podamos proclamar eternamente tu grandeza Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Que la paz de Dios Que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano Custodie vuestro corazón y vuestra inteligencia En el amor y conocimiento de Dios Y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén 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 Amén